Hoy, Juan María Burto, candidato a la Alcaldía de Bilbao, Oreusco Alderde y Gelsalea, quiero mostrar mi compromiso, nuestro compromiso, por seguir llevando a Bilbao a las mejores cotas de bienestar, por seguir mejorando Bilbao y la calidad de vida de bilbaínos y bilbaínos. Quiero mostrar mi compromiso por trabajar por un Bilbao que sea para todas las personas, por un Bilbao que sea motor de la economía y del empleo de calidad, por un Bilbao que sea ciudad cultural 365 días al año y también sede de eventos internacionales, por un Bilbao que trabaje porque todos los barrios estén cohesionados, por un Bilbao que sea una ciudad joven, por un Bilbao Euskaldún, por un Bilbao ciudad de desarrollo humano sostenible y ciudad de valores, por un Bilbao ciudad segura, por un Bilbao accesible y por un Bilbao con una movilidad sostenible, por un Bilbao que sea para todos y para todas, por un Bilbao que sea atractivo, por un Bilbao que sea participativo y con servicios de calidad para todos y todas. Ese es el Bilbao por el que apostamos y por el que nos comprometemos a trabajar todos los días.